En un ambiente de confrontación contra diputados del PAN y PRI, por parte de manifestantes, el Congreso local aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. Esta tarde se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Congreso local en la que se abordaron 26 dictámenes, la mayoría de ellos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local que preside la diputada Iraís María Vázquez Aguiar. El monto de lo presupuestado para 2019. Asciende a 54.933.962.418,79 pesos, y en la que no se contemplaron aumentos en impuestos. Uno de los puntos más álgidos de la discusión fue lo relativo a un artículo transitorio referente a que 130 millones de pesos los productos del impuesto sobre el producto del trabajo personal, o mejor conocido como impuesto a la nómina. Servirán como garantía a los proyectos de AAP, Asociaciones Público-Privadas. Vázquez Aguiar, expuso que este punto ya había sido aprobado en los dos proyectos de presupuesto de los años 2017 y 2018, por lo que no es algo nuevo. Además, pone en riesgo la operación de la SAP que ya se encuentra en funcionamiento, como lo es la planta desaladora de Ensenada. El diputado por Transformemos, Luis Moreno Hernández, señaló que la empresa en mención se encuentra en crisis, ya que hicieron mal sus proyecciones como el tipo de cambio e intereses, por lo que es falta de estos. Y sin ningún problema se puede deshacer el contrato. En otro punto, el diputado por el PBC, Jorge Núñez Lozano, propuso eliminar el gasto en comunicación social del Ejecutivo del Estado ya que se le hace desproporcionado lo propuesto para los resultados que se han obtenido, debido a que esta dependencia no ha podido mejorar la imagen del Ejecutivo estatal. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arreji Ibarra, expuso que la voz del pueblo fue escuchada, por lo que hizo el llamado a no destruir lo construido. Baja California se encuentra en crisis, lo que han aprovechado algunos para enarbolar banderas políticas, dijo, lo que le valió las rechiflas de los presentes. Sociedad abren puerta a consulta por cervecera en Mexicali 2000 millas matan a dos migrantes hondureños en Tijuana.